Pues buenas y malas noticias en este parón de selecciones, en la jornada que hemos vivido hoy. Vamos a comentarlas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Acaba de terminar el España 3-Brasil 3 y la verdad es que ha sido un partido que ha dejado bastantes, bastantes cosas que comentar, bastantes cosas interesantes y en clave madridista, pues buenas noticias, ¿no? Este partido en particular, buenas noticias en clave madridista porque hemos visto a Hendrik salir al campo de nuevo y marcar un gol. Pero antes tengo que empezar con la mala noticia de la jornada que ha sido la lesión de Camavenga. Estaba jugando ante Chile, creo que ganaba 2-1 en ese momento Francia y se ha torcido el tobillo, ¿no? Se ha torcido el tobillo dando lugar con total seguridad a un esguince que le ha obligado a retirarse del campo y en estos momentos las noticias que tenemos es que mañana se hará pruebas en Valdebebas que determinarán el grado de ese esguince y espero que descarten, bueno, pues que haya afectación ósea o que haya algún problema con el tendón, ¿no? Ya sabéis que hay que ir de lo más a lo menos, ¿no? Lo demás pues sería lógicamente que hubiese afectación ósea en el peroné, en el tendón, después un grado 3 en el tobillo haría que se perdiese pues varios meses, ¿no? Y sería un drama absoluto, no parece que vaya a ser eso. Un grado 2 que es lo que tuvo Bellingham hace realmente poco, pues dificultaría mucho que pudiese jugar contra el City y un grado 1, bueno, pues no la alejaría, ¿no? Le permitiría jugar contra el City porque el partido ante el Manchester City es dentro de dos semanas. Vamos a ver, vamos a ver qué tiene, ojalá que sea lo menos posible. La verdad es que no tenemos suerte con Camavinga y la selección francesa en el Madrid. No ha tenido problemas, cada vez que va con Francia o hay susto o hay problema y, en fin, pues es la noticia desagradable, ¿no? Por su parte, Bellingham ha metido el gol del empate para Inglaterra para no perder de nuevo su partido. Así que, bueno, llegará animado, es buena señal que haya podido jugar hasta el final del partido y, en fin, que esperemos que el domingo siga, ¿no? Siga con esa confianza en el partido ante el Atlético. Y, centrándome ya en el partido del Bernabéu, pues teníamos a Carvajal por parte de la selección española y a Rodrigo y Vinicius de inicio en Brasil, ¿no? Ha empezado el partido España muy bien, la verdad. Ya nos avisaba Fernando Calás que Brasil llega con muchas bajas, con muchas dudas, con demasiados jugadores que, bueno, probablemente no tengan nivel selección brasileña y, la verdad, que se ha notado mucho al inicio, ¿no? Estaba muy cómodo Nico por la izquierda, muy cómodo también la Minyamal por la derecha que ha dado, bueno, pues un rato de fútbol y la primera parte, pues, tremendo, ¿no? Absolutamente tremendo. De hecho, se ha retirado del Bernabéu con una ovación, ¿no? En la segunda parte, así que eso es una buena señal del nivel al que ha jugado y ha forzado un penalti, penaltito diría, ¿no? Da la sensación de que la Minyamal pone el 50% del penalti y el otro 50% lo pone el defensa, ¿no? En que deja una pierna ahí más separada de lo que toca y, bueno, pues genera una situación en la cual te puede invitar el penalti. Lo ha aprovechado Rodri para hacer el 1-0 totalmente por el medio y el 2-0 ha llegado bastante rápido, ¿no? Un jugador increíble de Dani Olmo. La verdad es que ha desbordado, ¿no? Ha quebrado y ha rematado muy bien con la izquierda y parecía en ese momento que, bueno, pues que la cosa iba para goleada de España, ¿no? Era lo que estaba determinando el partido. Estábamos viendo una España, además, muy ofensiva con Rodrigo junto con Fabián en el medio, Dani Olmo un poco más adelantado, Nico Williams en la izquierda, la Minyamal en la derecha y arriba Morata, que ha sido quizás el más flojo, ¿no? De todos ellos. Brasil, muy poquita cosa, ¿no? Estaba haciendo muy poca cosa. Vinicius y Rodrigo estaban muy desconectados, aunque se veía a Rodrigo con más presencia y se ha metido en el partido Brasil gracias a un error de Unai Simón en salida de balón. Corta el balón Rodrigo y, bueno, de Vaselina marca el 2-1, ¿no? Que sirvió para irse al descanso. La verdad es que Rodrigo estaba jugando bien, como digo. Estaba desbordando, estaba encontrando situaciones muy peligrosas. Se le notaba fino. En Brasil ha mostrado en estos dos partidos que está con confianza, ¿no? Y que a lo mejor el rol que le piden en Brasil, bueno, pues es un rol en el que está más cómodo, ¿no? La segunda parte ha salido Hendrik enseguida, desde el descanso. Y la verdad es que ha dejado su huella enseguida, ¿no? Corner rechace y conecta una volea seca, como siempre hemos comentado, ¿no? Que pega muy seco al balón Hendrik. Y da igual que no vaya demasiado esquinado, que el balón va a ser muy difícil, ¿no? Para el portero porque lleva una brusquedad importante el balón, ¿no? Y es difícil de detener. La verdad es que el otro día salió en Wembley y a los pocos minutos hizo el gol de la victoria para Brasil. Hoy a los pocos minutos de salida el Bernabéu, pues ha hecho el gol del empate en este caso. Se ha ido a celebrarlo con su padre. Y hemos visto un jugador con una personalidad desbordante, ¿no? Porque incluso para lo malo, ¿no? Cuando ha golpeado a Cucurela varias veces, pues hemos visto un jugador que no se amedrenta, que, bueno, pues que quiere dejar su huella, ¿no? Que quiere dejar su impronta también en la selección y que pareciera que lleva, bueno, pues ya bastantes más partidos internacionales de los que realmente lleva con la selección absoluta de Brasil. La verdad es que una carta de presentación ideal en el Bernabéu a pesar de jugar contra España, ¿no? Que, lógicamente, la mayoría del Bernabéu iba con la selección española como es lógico, ¿no? Por otro lado. El partido ha entrado, pues, en una cierta vía muerta. Vinicius, la verdad es que no ha tenido... Bueno, ha tenido sus intentos, ¿no? Sus galopadas, pero no ha podido, ¿no? No ha podido intervenir en el marcador. Rodrigo estaba más fino, como digo. Brasil más entera en la segunda parte que España. España estaba un poco... Bueno, parecía que había perdido algo de gas, pero en los últimos minutos del partido se ha vuelto a conectar. La Minyamal ha puesto un muy buen balón a Carvajal que ha recibido, pues, otro penaltito, ¿no? Otro penaltito, la verdad, pone mucho de su parte Carvajal. Es verdad que también el defensor brasileño, bueno, pues, se expone a que le piten el penalti y Rodrigo Hernández, de nuevo, con ese doblete, ha metido el penalti, ¿no? Esta vez mucho más esquinado, ¿no? El primer penalti más por el medio, este más esquinado y el 3-2, que parecía definitivo, la verdad, parecía definitivo, pero Brasil en la última jugada del partido encontró un penalti de Carvajal, pues, muy tonto, ¿no? Porque había hecho una acción defensiva en la que, de hecho, ¿no? Le han entrado ciertos calambres élite, pero después claramente se ve como agarra con la mano, ¿no? La pierna del jugador brasileño en el rechace y, bueno, pues, provoca el penalti que ha convertido Paquetá para el 3-3 definitivo. Hay que decir que Brasil ha celebrado ese gol como si... Casi como si fuese, ¿no? Un partido mundial, un partido oficial. Eso es señal, ¿no? De que se respeta a España y de que este partido... Pues le han dado importancia a los brasileños, a pesar de las bajas y de cara a España me ha dejado buenas sensaciones, sobre todo la primera parte. La Min Jamal, Nico Williams, muy bien. Creo que Rodrigo Hernández, evidentemente, marca diferencias en esta selección y no hay mucho más que comentar. Brasil muy floja, pero creo que a Brasil habrá que evaluarla cuando tenga a sus jugadores habituales, ¿no? Ahí había bajas relevantes que ya de por sí rebajan bastante el nivel de una selección que tampoco es la de los campeonatos del mundo, ¿no? Sobre todo en el centro del campo y la defensa. Creo que Brasil tiene un atacante madridista muy prometedor, pero en el centro del campo y en la defensa va más justito, sin Militao, sin Marquinhos, ¿no? Como Casemiro también, jugadores que son importantes. Así que esperemos que Kamavinga tenga lo menos posible y esperemos que sea, ya digo, un esguince grado uno y no me lleve yo el disgusto de que no pueda jugar ante el City. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.